Arre pues, aquí andamos en el Rancho Ligo con mi compa Potrío Mi grupo aventado, viejo Y esta va para todo el staff, jale va compa Cervacio, jale ese compa Quique Y vamos pa Juliacano, oiga Rapa, hagas el rey de cuernos Otra vez se oyen sonar, los gallos ya no cantaron Se pusieron a llorar, cuando oyeron la noticia Que Juliacano, capital, se forma muy alevosa Matan a Julio Beltrán No le dieron tiempo a nada Porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos Dispararon los cobardes No respetaron al jefe Se volaron el alambre Pónganse trucha cabrones Le van a partir su madre Es el que el mayor se amada Los Guzman y los Beltrán Y el cable está muy triste Siempre te han de recordar Pobre juguetón y travieso Mucho más te han de extrañar El tonto va con tristeza Se pusieron a llorar Le van a tirar con leña No se la van a acabar Empezaron los amostes De México a Culiacán Anda la gallada brava Y andan listos pa' pelear Jalenle la cuerda al tronco Si es que lo saben bailar Por yo con su cuerpo ejercio No les puedo disparar Le ganaron la partida Hubo al gallo de San Juan Cayó como Carlos Grande Y él era grande en verdad Compadrito del Mochomo También del Chapo Guzmán A mi conjunto norteño No los quiero ver llorar Aunque llore el compagücho Cáncen la de mi carnal Y el secuestro de mi madre Y que no vaya a faltar Mi canción el despreciado No se les vaya a olvidar Tierra, viejo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!